Gracias por ver el video 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 Bueno Ángel, empiezan con paso perfecto A pesar de que pensabas que era un momento apretado Después del calendario Preguntarte cómo ves al equipo en esta jornada Cuatro, apenas tres partidos Y también el tema de Katy Martínez Hace rato nos decía en la Flash Andrea Pereira que ella le da el balón Y le dice es que quiero esperar a hacerlo de otra manera el gol Pues cómo vas a trabajar para que llegue también esa marca con Katy Martínez Buenas noches, pues mira, empezando por esa parte final Realmente lo que hay que mantener es esas actitudes Porque el equipo está por encima de todo Y que una jugadora que tiene a tiro de piedra Y conseguir su récord y sin embargo Mira por el equipo, mira por otra compañera y demás Pues dice de lo sano y de cómo está el vestuario Entonces yo eso no creo que haya que trabajarlo Y sí darle continuidad y potenciarlo En cuanto a mí, fíjate que al equipo De todo lo que decíamos de que todavía le iba a costar Pues yo pienso lo mismo A pesar del resultado Fíjate que nos estamos quedando más con tres goles en contra En tres jornadas Cosas que tenemos que mejorar mucho Sobre todo el último tercio Y esa velocidad de pies No sé si me oye bien o me alejo un poco más Y esa velocidad de pies que queremos Pues todavía no la encontramos Porque hay momentos del juego que son muy brillantes Por ejemplo, antes de hasta el 2-0 Estamos viendo un buen ritmo Después del 2-0 Como que bajamos el ritmo Encajamos el gol Creo incluso que Isel nos salva de irnos a empate Al descanso incluso Y es verdad que luego en la segunda parte Pues hemos tenido poco trabajo Y digo en defensivo Y en ataque pues tenemos que seguir mejorando mucho Yo creo que tenemos mucho margen de mejora Eso por eso muchas veces digo que me siento privilegiado Porque tener tantas alternativas Tanta alternancia En las situaciones que pasan con balón y sin balón Pues mira Hoy hemos visto a jugadoras que jugaron A muy buen nivel como Karina Hoy no disputa ni un minuto El poder tirar de estas jugadoras Y hacer estos cambios La verdad que Tiene una parte muy positiva Pero yo creo que todavía tenemos muchísimo margen de mejora Profe, buena tarde Por acá Adriana Maldonado de ESPN Durante la semana Sus jugadoras hablaban de esa competencia interna De esa unión que hay en el vestidor Y de que el objetivo se lo han dejado muy claro Desde el arranque de este torneo Quieren volver a ser campeonas de la liga Hoy que tan competitivo ve el grupo También con la llegada de MIA Y con esta unión que menciona en el vestidor Sí, sí Pues mira La verdad que Es una pasada Los entrenamientos Los ritmos que hay Esa competencia que tanto hablábamos Pero la realidad también es una cosa Que mira En siete semanas Vamos a jugar doce partidos Hoy es el primero de esos doce partidos Y o estás preparada O estás Con once es imposible jugar Once es imposible jugar doce partidos en siete semanas Entonces esa es la idea Esa es la intención Para poder luego llegar A ese objetivo final de la liguilla De esos últimos partidos Que tanto tiene que ver ese estado de forma Ya visteis al equipo Como terminó en el torneo anterior Pues eso es el camino que tenemos que seguir Lo que sí está claro Que viendo la historia Yo creo que en Paronil también Que pocos equipos consiguen ese bicampeonato Nosotros intentamos analizar el por qué no Por qué pocos equipos lo consiguen Y yo creo que solamente hay una cosa Luego lo conseguiremos o no Pero yo creo que hay que trabajar más Ser más exigentes Perfeccionar mucho más las situaciones Y por eso también desde el club Desde la dirección técnica Desde todos tenemos claro De que había que darle un paso más En esa competencia Yo creo que hemos hecho un gran trabajo O en este caso Claudia Está haciendo muy buen trabajo en ese sentido Porque cada vez va a ser más difícil Elegir el once Y la forma de jugar Pero bendito problema Ministro, Silo Martínez Se fue con Noticias MX ¿Qué nos puede decir acerca de Mía Su aso, su nuevo refuerzo? ¿Cómo empieza a utilizarla? ¿Y cuándo podemos ver su debut? Pues Mía tiene una lesión muscular Que claro Ella termina con Juárez En los cuartos de final Marcha de vacaciones Vuelve con la selección Compite todos esos partidos Compite con Juárez Al final Se produce una lesión muscular La tenemos que recuperar bien Ella nos tiene que dar Pausa Nos tiene que dar calidad de juego Nos tiene que dar Hacer ese balón parado Con esa zurda que tiene Nos tiene que dar muchas cosas Y por eso Yo creo que es un perfil muy bueno Que tenía que venir sí o sí Una jugadora internacional Internacional Mexicana Yo creo que era Fichaje obligado Profesor, buenas noches Alberto Aguilar De Mundo Fútbol A lo largo del torneo pasado Nos mencionaba Los objetivos que iba palomeando Como hacer más competitivo Al equipo Que ellas acoplaran a usted Perfectamente Y ellas a su cuerpo técnico Y a usted Mi pregunta concreta es ¿Cuál es su próximo objetivo A corto y a mediano plazo? Pues el objetivo Que siempre tenemos en mente Es ser cada día mejores Ese es El innegociable Ser cada día mejores Nos tiene que acercar A títulos A objetivos Ahora por ejemplo Cuando lleguen el 29 y el 3 Equipos como Barça Real Madrid Va a ser una prueba de fuego Importante Para ver niveles Para ver ritmos Para ver intensidades Nosotras siempre tenemos Ese objetivo Seguimos muy de cerca Todo lo que pasa En el fútbol internacional A nivel de fútbol femenino Y creo que todavía Tenemos muchísimo margen de mejora Es verdad que me siento muy Cada día muy Muy feliz De lo que voy viendo De cómo van mejorando Hemos visto A lo largo de estos dos torneos Jugadoras que han iniciado jugando Luego han terminado jugando Jugadoras que se lesionan Luego vuelven más fuerte La verdad que Está siendo una experiencia Como técnico La verdad que Apasionante Y Lo que pretendemos Es que cada vez El equipo sea más reconocible Compita mejor A nivel mental Que maneje muy bien Situaciones de estrés Por ejemplo Hoy ha habido un momento Que para mí creo Que ha habido un momento De relajación Y yo creo que no tenemos Que caer en eso Que cuando se consiga X resultado Tenemos que ir a mejorar Ese resultado Y a veces A lo mejor No se puede Mejorar el resultado Pero siempre Se puede mejorar el juego Yo creo que Tenemos que Focalizar en eso Y ser muy exigentes Con nosotras mismas Para seguir siendo mejores Gracias Profesor Buenas noches Hola Justo en saludarle Roxana Hablarte de RSM Radio Preguntarle Si este inicio De torneo Porque dice usted Que hay muchas cosas Que mejorar Sí Superan sus expectativas Aún así Aunque haya mucho Que mejorar Porque pues es perfecto El arranque Bueno Hay que Claro Claro Podemos ver seis Podemos ver cinco Podemos ver cuatro Pero Mi trabajo Es ir más al detalle Yo creo que es Donde tiene que estar La mejora de este equipo Ahora es en el detalle Fíjate que yo Lo hablaba con las jugadoras Esta semana A veces para mí Sería mucho más sencillo Estar mirando Cómo entrenan Luego me dedico a elegir Y ya está Y sin embargo Estamos siendo más exigentes Que nunca Porque De verdad Siento que hay mucho Margen de mejora Podemos mejorar muchas cosas Sobre todo los ritmos La movilidad La intención del juego Ese carácter Yo para mí creo que Por ejemplo En el último tercio Tenemos que decidir Mucho mejor Porque el equipo Llega con mucha facilidad Al área contraria Pero no tenemos Todo lo que O sea No hay ningún equipo Que consiga el 100% De lo que genera Pero creo que podemos Aumentar el porcentaje De éxito Que tenemos En el último tercio Y tenemos que seguir Trabajando en eso Hoy por ejemplo Hemos metido goles En acciones a balón parado Que hacía tiempo Que no teníamos ese premio En acciones a balón parado Bueno Para que veas Que tenemos todavía Mucho margen Que mejorar Y sin embargo Hemos recibido uno Que ya recibíamos En acciones a balón parado En el torneo anterior Entonces Yo es que veo muchas cosas Que todavía podemos hacer Nada Buenas noches Buenas noches Mariana Lobera De Deporteando Web Como bien ha mencionado Los balances positivos Del equipo ¿Qué puntos de mejora Encuentra Para las siguientes jornadas? Pues mira Ahora por ejemplo Tenemos una prueba de fuego Un poco Mucho más ese gente Porque el campo de Tijuana Es un campo muy complejo Es un campo Que te Que te Que te hace estar Muy Muy concentrada O tienes que estar Muy concentrada Porque cualquier error Lo hemos visto Fíjate que Chivas Cada vez que va ahora allí Está pinchando Perdiendo Entonces Eso te pone en alerta De que es un equipo Muy complejo Sobre todo De local Y nosotras por ejemplo Para este partido De Tijuana Tenemos que estar Muy concentradas No tenemos que cometer Ningún error Sobre todo Esas situaciones De esos golpeos suyos Recoger esas segundas jugadas Y no perder nunca Esa esencia nuestra Porque Lo que no vamos a hacer nunca Es cambiar nuestro sello Más allá de que vayamos A Tijuana O a cualquier otro campo Entonces Yo creo que Esa prueba de fuego Hoy Por eso queríamos Intentábamos Que no levantáramos El balón Que rasease Hacemos esos pases Porque en Tijuana Esos golpeos Con el cepa artificial Condiciona mucho Así que Es la línea Que estamos diciendo De mucho margen ¿Qué tal? Mister Alan Gutiérrez Para Resaca Americanista Preguntarle algo Muy conciso El plantel Ya lo tiene cerrado O hay alguna posición Que a usted En específico Le gustaría mejorar Estamos en América Esa sorpresa Siempre estamos dispuestos A que vengan Grandes jugadoras Eso es bueno Lo que te estoy diciendo ¿Eh? Veremos 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 Sí Es posible Es posible Que Que podamos Ampliar aún más La plantilla Por acá Jesús Romero Me van a regañar Por acá Jesús Romero Para Fein Soccer MX Mister Primero que nada Felicidades por la victoria Me quiero ir A algo puntual Que hizo hoy El equipo Constantemente Durante todo el partido Los centros A segundo palo ¿Lo intentaron Así desde el inicio? ¿O fue Conforme avanzó El partido Se dieron cuenta Que Toluca Marcaba Por zona Y no por jugadora Y podía haber ahí Una oportunidad? Claro Mira Por ejemplo Toluca En las jornadas Que había jugado Sí que habíamos detectado Que tanto Sus centrales Como sus jugadoras Más defensivas Perseguían marca Perseguían marca mucho En juego Hemos intentado mucho La incorporación De las interiores Tanto de Kiana Mauleón Luego con Ailín Luego con Kass Como así ha sido Y luego Por ejemplo En las acciones A balón parado Es verdad que Que Toluca Marcaba con las diez Sobre todo Hay una línea De cinco en zona Tres que marcan más Dos que se quedan más fuera Y entonces Intentábamos que a través De esos bloqueos Atacar su segundo palo Hoy ha salido Perfecto Hay veces que no sale Pero hoy sí que es verdad Que hemos tenido Ese éxito En las dos jugadas Esas de ABP Porque Realmente lo han hecho Bastante bien Muchas gracias a todos Sí Bueno No te he dicho nada Sí Gracias. Gracias. Gracias.